Asi sigue llegando Pero por la derecha Por 110 Horísimo Nuestros amigos se han la mamado Mira cuantos están en el cielo Se van a caer Ah, lo snipe, lo snipe I'm gonna attack him from the hill Where is he? I'm gonna go down and rush At least 10-2 ¡Viva! 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 No Oh, no. No, no. 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 Creo que he fue a la parte inferior. Yeah, we're going to have to come down down the next circle. Oh no, peek. Peek. Okay, they're running. But one did. There we got this. Look at this. My mistake. Oh, just missed. Oh, good, snipe, good, snipe. Oh, good, snipe. Peek, no. ¡Gracias! 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 I have a lot of a better player than what I've before been tonight Go ahead and spot, Slimy ¿Qué te estáis en contra? ¡No! 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 ¿Estás shooting at me? ¿Estás fucking kidding me? ¿Estás a ver? ¡Fuck! ¡Y en GPM! ¡Oh! ¡Y en GPM! ¡Oh, ya fuck you! ¡Ya! ¡Yes! ¡Kill them all! ¡Kill them! ¡GADJODBOS! ¡Everna dance on them! ¡Good one! ¡Good one! no i had it on my pickaxe good job warbeat dude i'm being carried af right now holy hell dude are you kidding storm storm